Pues gracias a Dios, Él nos da la fortaleza, ¿verdad?, para afrontar esto, porque en realidad sí es muy difícil, ya que nosotros tenemos familia. En mi caso yo tengo un niño de cuatro meses, una niña de ocho años y un hijo de 17 años, que en el momento que llego, pues mis dos hijos mayores me quieren abrazar y me duele en el corazón, pues, que los tengo que retirar, porque no se pueden acercar a mí, ya que tengo el miedo de poderlos contagiar, si en un caso yo me llevo a contagiar en lo que es ejerciendo mi trabajo. No puedo estar cerca de ellos, no puedo visitar a mis padres tampoco, porque son personas de la tercera edad y que tienen enfermedades de base. La verdad siempre es la voluntad y el deseo de poder ayudar al prójimo, siempre estamos con la confianza y la fe en Dios de que todo nos va a salir bien y tratamos de hacer el trabajo lo mejor que se puede, pues para mí es un orgullo, es algo que me gusta, es una institución muy respetable y portar la camisa de Copeco es sudar la camisa. A todos los que por salvar vidas se juegan la propia. Muchas gracias. Honduras, quédate en casa.